Hay una, de veras, no se puede ir de vacaciones en paz porque empieza la decadencia, de veras, ya empiece que le empiece la introducción, por favor, está muy enojada, muy enojada Hola mis hermosas ninfas de los busques cantábricos, las he extrañado tanto, tanto, tanto que ni yo misma sé cuánto Y en esta ocasión, como apreciaron en el título de aquí abajo, Booktube está cayendo en una decadencia, pero por supuesto que sí, pero me van a decir ustedes, calamidad, calamidad, ¿por qué dices esas cosas? Pues resulta ser que el día de ayer yo estaba soleándome ahí en el monte Kilimanjaro, ay divino aquello, cuando de repente me llegó una pregunta anónima a esta plataforma que se llama Elaz, ay que asco me da de veras Y me llegó esta pregunta que pueden ver ustedes aquí al lado de mí, Booktube no te obliga a leer, ser Booktuber no te obliga a leer, eres como cualquier otro lector, lees lo que quieres y la cantidad que quieres Claro que ser Booktuber no te obliga a leer, claro que Booktube no te obliga a leer, claro que no Booktube te hace que tengas mínima capacidad cognitiva y respeto a tus suscriptores Que tengas cierta responsabilidad, Booktube te hace responsable cariño, dele respeto a tus suscriptores Porque si por algo le dieron click a ese botón rojo que está aquí abajo en la suscripción, es porque les gustaba tu material de lectura, les gustaba la opinión que hacías frente a los libros Y como mínimo de conciencia, un Booktuber para mantener un canal de lectura, tiene mínimo que leer cierta cantidad de libros, ¿no lo crees mi vida? Ay no, pero no pueden con la responsabilidad, y hasta los mismos Booktubers les da flojera hablar de libros Pues dígalo con sus palabras, ya me da flojera leer libros, ya no quiero hacer contenido de libros, pero por Dios, pero por Dios sacan, sacan una alternativa aún peor Que nada más de decirla, Dios mío, nada más de decirla, me duele la vesícula, ay no, de veras, resulta ser, resulta ser, agárrense de sus sillas Que estos Booktubers de ahora, al momento de que no tienen esa responsabilidad de leer, deciden, Dios, como decirlo Deciden abrir un canal secundario de videoblogs, oh Dios, un canal secundario de videoblogs, Dios mío Me está dando aquí la pancreatitis y prurito en toda la piel, si por Dios, cariños, que bobitos, ¿no? Abrir un canal secundario de videoblogs, si apenas pudiste mantener uno, ¿cómo vas a mantener dos o tres, cariño? ¿No? Recuerda que para hacer un videoblog necesitas tres cosas, pensar, ejecutar y programar Pensar lo que vas a grabar, grabarlo, editarlo y programarlo para cierto día Y a poco lo vas a poder juntar con tu blog de literatura, más aparte de lo que tienes que leer de la escuela Más aparte de las tareas y proyectos finales y exámenes, mi vida Piensa antes de hacer las cosas, si a duras penas podías subir un video cada quincena Vas a poder subir tres videos a la semana, ay mi vida Analiza antes de abrir otro canal y piensa en la responsabilidad Recuerda lo que dijo este Matt Groening, este hombre que hizo estos personajes que siempre tienen hepatitis Que se llaman los Simpsons porque siempre están amarillos Para poder hacer un videoblog de cualquier persona o de cualquier familia Tienes que revisar el contexto y para hacer reír con ese contexto Tienes que conocer y cómo se adquiere el conocimiento Oh sí, oh sí, leyendo cariño, leyendo, reír No es tarea fácil y que conozcan tu modus de vida rutinarios Tampoco es nada sencillo cariño, así que por favor Antes, antes de abrir un canal secundario aventándote agua, pastel o huevos a la cabeza o brócoli en los ojos Piensa en la responsabilidad de la gente que le dio click a ese botón rojo No, pero aquí no acaba la cosa, aquí no acaba la cosa También BookTube está entrando en la decadencia Porque adivinen qué me acaban de decir Dios, agárrense, agárrense del ombligo cariño santo del día de hoy Santa Virgen de las angustias perpetuas Calamidades que yo ya no puedo subir Que han tenido de literatura porque Dios, 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 porque Tengo resaca literaria Dios, resaca literaria Por Dios, resaca literaria y el páncreas que me sacaron antier Eso no existe cariños, no existe la resaca literaria Ni que te estuvieras tomando las letras Hasta me trabo del coraje, de veras Lo que pasa es que no te conoces como lector, cariño No dicen tus amigos que para poder tener una pareja Tienes que amarte a ti mismo Que para conseguir una licenciatura Tienes que saber las habilidades de las cuales cuentas Para que desempeñes bien tu trabajo Lo mismo pasa con la lectura Para antes escoger los libros que vas a adquirir o comprar Tienes que conocerte como lector Pero claro, todo mundo agarrando, agarrando y agarrando novedades editoriales Que te enjarretan más de 80 tabiques de 500, 600 páginas Pues como no te va a doler la cabeza Es anatomía básica, cariño La resaca literaria no existe, bebés Lo que existe es poca capacidad de conocerte como lector Y por esa razón no puedes acabar tus libros, mi vida Entonces, BookTube está cayendo a la decadencia Primero porque ya no tienen esa responsabilidad y ese respeto a los suscriptores Que le dieron click ahí Para ver un contenido de literatura Y no quieren verte Aventándote cosas y merjúrgenes en la cara BookTube está entrando en la decadencia Porque hasta los mismos lectores ya les está dando huevo a leer Pero si hasta para hacer un video polémico necesitas revisar ciertas lecturas, bebés BookTube está entrando en la decadencia Porque quieren entrar a una comunidad ya establecida de youtubers Pero se les olvida que para hacer reír Tienes que perder cierta capacidad de dignidad Tienes que conocer ciertas cosas sociales Y hasta tienes que aprender Que para entrar a una nueva comunidad Necesitas empezar de cero Y volver a encontrar esa cantidad de suscriptores Que te has ganado con los libros Es muy complicado No se te olvide Mis hermosas ninfas Que si abarcas Si empiezas en YouTube con un contenido de lectura Tienes que leer mínimamente Cierta cantidad de textos e informaciones literarias ¿No lo crees? No es por ti Es por una responsabilidad que te adjudicaste Y por un respeto a la gente que le dio un click Ahí abajo en el botón rojo de la suscripción Besito, muay Se despide de ustedes, calamidad Y ya dejen de estar haciendo tonterías Por favor, recapaciten Porque si no voy a tener que ir a la casa de cada uno A darle sus soplamocos Dios mío, se los juro Ya no siento, ya no siento el intestino Siento que se me está torciendo del coraje Se despide de ustedes, calamidad Besito, muay Y adiós Ya quítenme la cámara, por favor